Sí, dale. Hola a todos, bienvenidos a Viejitas pero Bonitas, esta sección del canal donde hablamos de las películas que son viejitas, antes del 2000, y que son bonitas. El día de hoy vamos a hablar de La tumba de las nociérnagas, ¿sí es el nombre? Sí, es correcto. Pues vamos a hablar de un estudio Ghibli, ¿no? Sí. Sí, la vieron. Efectivamente. Bueno, Néfi la tuvo que haber visto porque él la propuso. La vi. No, va, tú te estás trabando. ¿Quién? ¿Yo? No, Néfi la tuvo que haber visto porque él la propuso. No me acordaba que era del estudio Ghibli. Sí. Este es de... ¿Cómo se llama el director? Isao. Es de Isao Takahata, que es el otro como creador, dueño o algo así del estudio Ghibli, junto con Hayao Miyazaki. Pero las películas de él son completamente diferentes a Miyazaki. Para dar un ejemplo, Miyazaki es el director de El Viaje de Chihiro, o Totoro. Son películas mucho más fantásticas. Y las de Takahata son películas mucho más realistas, se podría decir. Más dramáticas, con un tema más... No quiero decir serio, porque también las de Miyazaki son serias, pero nada fantásticas, ¿no? Muy realistas. ¿Dónde la vieron? Este... Curiosamente no están en Netflix, considerando que todas las de Ghibli están en Netflix, o casi todas. Pero... Pero... Pero yo la vi en una página de anime. Estaba en Filmin, y ya apenas me estoy dando cuenta. ¿El Filmin Latino? Ajá. ¿Qué hace ahí? Ni idea. No, apenas, prácticamente. Yo la renté en Blockbuster. Bueno, también está en Blockbuster. También está en YouTube. La pueden ver en YouTube. Es completamente gratis. No tiene la mejor calidad en video, pero, pues, la pueden ver ahí. Se entiende. Se entiende lo que pasa. Yo la vi ahí. Yo también la vi ahí. Comentamos la historia, ¿no? Así es. Ciudadano Promedio. Así es, Ciudadano Promedio. Este... Pues, ¿quién empieza con la historia? Pues, está ubicada en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ajá. En finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón es... Es un objetivo de bombardero constante por parte de los países opositores. a toda esta alianza que había. Y, pues, continuar hecho. Y da todo. Están esos... Así justo empieza la película. Con bombardeos hacia una familia que está tratando de escapar de su casa para poderse poner a salvo en un refugio. La mamá y el... La mamá... Está la mamá. Están dos hijos. Que es un joven. Uno que es una niña. Y se separan para poderse a salvo de los bombardeos que justo dices que... No sé quién está bombardeando exactamente. No sé si es Estados Unidos o... Los mismos de ahí. Seguramente Estados Unidos. ¿No? Ni idea. Sí, es... Bueno. Se puede decir que está basado en hechos reales. Obviamente con una historia dramática de fondo, pero... Es el final de la Segunda Guerra Mundial. O sea, todos sabemos que la bomba nuclear cayó en Estados Unidos... En Estados Unidos... En Japón. Este... Y todo esto que estuvo devastando, ¿no? Y pues no... No fue solo una bomba. En realidad fue una guerra completa ya que fue la Segunda Guerra Mundial y estaban en conflicto todo este país asiático. Europa y... Obviamente Estados Unidos se metió en ese problema. Este... En específico, ese es como el tema principal, pero en realidad el tema principal cuál es el cuidado del hermano con esta niña y cómo van su travesía, este... Pues intentando sobrevivir a esta guerra, ya que... No es ningún spoiler. De hecho, vamos a hablar completamente con spoilers porque pues es una película de mil novecientos... ¿Qué? Sesenta y... Mil novecientos... No sé qué año sea. Noventa y... Hay un buscado en Google. Espérame. Aquí estaba. Nin novecientos ochenta y ocho. Cool. Es una película muy vieja. Si no la han visto, pues veanla. La pueden encontrar gratis. Este... Básicamente, pues los niños, que es un chico de catorce y una niña de cinco, perdieron a sus papás. O sea, su papá estaba en la guerra, era un marino. Y su mamá estaba... Justamente en las primeras escenas, pues es donde fallece, ¿no? Por estos bombardeos. Y pues es su forma de sobrevivir a esta circunstancia. Este... Bueno, primero que nada, ¿les gustó? ¿Ya la habían visto? Nefi yo creo que sí, porque ya la había recuerdo. Yo sí que la había visto hace muchos años. Hace muchos años. Y hace rato que la vi. Bueno, sí, obvio, ¿no? ¿Y les gustó? A mí no me encantó, la neta. Cuando Nefi me dijo, ¿vas a llorar? Pues yo ya iba predispuesto a llorar y no lloré. No me dieron ganas de llorar. Además de que no me gusta el anime y veo muy difícil que me ponga a llorar con una película de anime. Se me hizo... Está buena. Está chida la decadencia que van teniendo los dos niños. Pero no me encantó. Me gusta más el viaje de Shihiro. Es que no las puedes comparar, güey. Es que ya las comparo porque son las únicas dos películas de anime que he visto. Es que ese es el pedo. Ese es el pedo. O sea, sé que a ti no te gusta el anime para nada, pero si no, no las puedes comparar. O sea, nada que ver el viaje de Shihiro con esta. Sí, son del mismo estudio, pero nada que ver. Este... Mira, yo nunca la había visto completa. De hecho, ahorita nos está escuchando justamente Liz y mi pareja, que es adicta al estudio biblio. O sea, ella se la sabe de todo. Literalmente. Y es bien juzgona, ¿eh? Por cierto. Pero yo nunca la había visto completa y curiosamente ahorita que la vi a mí sí me causó mucho, no conflicto, sino como tristeza, porque pues obviamente ya tengo una bebé, ya este como concepto de paternidad pues lo tengo un punto más fuerte en el asunto. También me causó conflictos del asunto de que el chico no hiciera mucho, se podría decir. O sea, sí hizo bastante. Intentó cuidar de su hermana y cuidarse a sí mismo, aunque era un chavo, en realidad tenía 14 años. Pero me causó conflicto, ¿no? Bueno, güey, ¿por qué no te puedes a trabajar? ¿Por qué no te puedes a hacer esto? O sea, pero pues lo entiendo, no es un chavo. Yo a los 14 no sabría qué chingados hacer si pasarlo así. Es que yo no entiendo qué pasó, porque en una parte de la película el niño dice, tenemos 7 mil, no sé cuántos, cuánto dinero en el banco. Y en eso. Y ya no se menciona nada después. Ah, es que ese dinero lo empiezan a ocupar para comprar la comida, para comprar cosas. No, porque van cambiando las cosas, porque hasta le dicen, no, no te puedo aceptar, no te puedo aceptar dinero porque no sé qué. Se lo gasta todo. De hecho hay una escena, hay una escena donde dicen específica en el banco, ya no tienes, o sea, ya no puedes dejar más. Yo pensé que iban cambiando las cosas que le robabas. También lo hizo, también lo hizo. Las cosas de su mamá y todo, cuando ya no tenían dinero. ¿Qué onda, Miguel? Sí, también hay una, bueno, llega un punto donde trata de comprar. ¿Qué onda, Miguel? ¿Qué onda? Ajá. Hola. Hola. Creo que vas con dinero. No, sí, que termine en el filo, estaba escuchando. Ah, perdón. Bueno, iba a decir que también llegaba un punto donde trata de comprar cosas con ese dinero, pero ya no se lo aceptan, porque ya está como que reaccionado el dinero. Entonces, yo creo que aunque hubiera tenido todo el dinero del mundo, no hubiera servido nada. Sí. Este, bueno, pero no respondieron mi pregunta. ¿Sí les gustó? Bueno, ya Choda ya respondió. Ah, sí, a mí sí, me encantó. Me gustó mucho. Yo sí. Yo la había visto hace tiempo, cuando tenía como 15 o 16 años, por ahí, y tenía tiempo que no la veía. Entonces, este, es una película extraña en el sentido de que cuando la ves, digamos, con tiempo de diferencia, cambia mucho, ¿no? La perspectiva. Yo me identifico mucho con el protagonista por mi hermano. O sea, mi hermano y yo nos llevamos, pues, bastantes años y es un poco esa relación entre Seiya y su hermana, que este, sí se llama así, ¿no? El protagonista. Seita, ¿no? Seita, Seita. Ajá. Y este, y bueno, no sé, siento que, sí, esa responsabilidad por parte del hermano mayor con su hermanita, pues a mí me identifica mucho, ¿no? Es una sensación muy extraña ver, por ejemplo, cómo la desnutrición afecta a la hermana. O sea, son momentos hasta terroríficos cuando el protagonista encuentra a su madre quemada, o sea, son cosas muy, muy horribles. La película tiene momentos escabrosos y tiene momentos muy, muy duros. La tía ojete que no deja que coman suficiente arroz, en fin, ¿no? O sea, son cosas muy, muy horribles. Pues yo creo que dentro de toda la tristeza y el dolor, a mí me deja la película triste, pero a la vez con esperanza. ¿No? O sea, es una película que tiene ese factor de esperanza y el final es, bueno, yo creo muy, o sea, es triste, es terrible, pero bonito, o sea, es bello, ¿no? Las almas, ¿no? Digamos, es muy bello, a mí me gusta, me gusta mucho, obviamente es una película que no es como para ver todo el tiempo porque es que es demasiado dura, a mí me deja triste, ¿no? Triste, pero con esperanza y el protagonista, pues me identifico totalmente con él. Entiendo. Sí, es muy agridulce el final y igual yo la había visto hace tiempo pero como que, como dijeron, ¿no? O sea, ahorita que lo volví a ver fue una perspectiva totalmente diferente y cuando terminó fue como de wow, o sea, mi cabeza no dejaba de pensar en puede, o sea, yo sé que el hermano no lo hizo, este, Satan no lo hizo con esa intención que lo hizo con la intención de proteger a su hermana, pero es como si él lo hubiera matado, o sea, yo sentí eso como, desde el momento que salió de la casa de su tía comenzaron a comer cosas pues contaminadas que al final repercutieron en la niña porque de hecho hay una escena donde pasan unos niños, donde pasan los niños y descubren que viven ahí y ya se ve todo lo que están comiendo, ¿no? es como algo ahí se me hizo brillante porque fue como algo muy sutil que nos están diciendo bueno, así se alimentan ellos como que nos está avisando lo que va a pasar sin decirnos totalmente que su hermana se va a empezar a enfermar porque después van al doctor y el doctor le dice bueno, esto se vio empeorado por la diarrea que tenía la hermana entonces fue como de rayos o sea tal vez si nos hubieran salido de casa de su tía hubiera sido un resultado diferente o no sé esa es la sensación que me dio yo creo que no que no hubiese sido tan diferente el resultado porque al final se ve que la casa de, bueno está todo el pueblo los están bombardeando sí hubiera sido un poquito diferente pero hubieran sufrido de otra forma o sea más psicológicamente ¿no? hasta cierto punto este a mí me gusta mucho el inicio en general como inicia la película que él está en la estación de tren súper desnutrido de hecho como muere este y el final la última escena en específico donde se ve la ciudad ya recuperada me encanta este tuve conflictos con los personajes porque me preguntaba más como de ¿por qué no se dio cuenta este chico que su hermana estaba hasta delirando ¿no? ya en algún punto que estaba delirando y comiendo botones agarrando las piedras este cosas así pero pues lo entiendo o sea es un chavo es un niño de 14 años como ya lo mencioné lo comprendo hasta cierto punto porque pues bueno no era su responsabilidad al final de cuentas es su hermano y sí obviamente lo sentía pero también era un niño ¿no? este es siento que esta peli es la pérdida de de la niñez por la guerra o sea algo que ya que se ha dado muchas veces o sea no y es parte de la guerra este desde muchos puntos ¿no? desde como la niña empezó a estar sola este como la niña tuvieron que salir de su casa como este bueno al primer estuvieron con su tía que era la peor tía del mundo o sea la peor tía de todas las películas que he visto hasta el momento este y pues obviamente como este otro chico igual perdió su infancia ¿no? su niñez o adolescencia por el hecho de cuidar a su hermana ¿no? no sé me causó conflicto que fuera obstinado en el sentido de que todos le decían pídele perdón a tu tía tal vez vas a estar mejor ¿no? al menos no se tal vez no se hubieran muerto de desnutrición pero es que ahí el punto es que se mueren de desnutrición también porque nadie los ayuda o sea el problema no está en Seita porque Seita de hecho hizo algo valiente creo que el problema no está en salirse de la casa de la tía sino que por ejemplo cuando se quiere robar una caña de azúcar este pues se lo quieren se lo madrean ¿no? entonces pero eso no era como una culpa de Seita sino que es culpa del entorno o sea realmente es la sociedad y así era Japón después de la segunda guerra mundial se hizo legal cortarle la mano a quien robara un pedazo de pan o sea exactamente son cosas terribles pero así es de hecho el único que lo ayuda es el policía cuando él está robando arroz para ayudar a su hermana porque ni siquiera el señor ¿no? el que le estaba robando o sea él ve a la hermana y la abandona ahí para llevarse al güey con la policía y el policía sí lo ayuda o sea hasta cierto punto este lo ayuda ¿no? no metiéndolo a la cárcel no juzgándolo por querer robar para ayudar a su hermana ¿no? este de ahí en fuera pues nadie o sea y y tampoco los culpo o sea imagínate lo difícil que es terminar de una guerra que todo está jodido o sea no tienes para comer ni tú ¿no? este me gustó mucho el final por ejemplo cuando empiezan a regresar las las personas ricas de hecho hay una escena donde dicen ah todo está igualito este obviamente en japonés este y como este contraste ¿no? entre eso y pasan después las escenas de donde ellos estaban viviendo que era esta como como búnker abandonados podría decir este este contraste ¿no? de un lado la familia rica que regresó porque obviamente se fue cuando empezó todo este asunto de la guerra y ellos pues muertos ¿no? ya literalmente este las escenas de él viendo su casa y este tipo de pasado en rojo que son estas escenas completamente con temperatura roja me encantaron igual este lo que sí no me gustó mucho fue bueno es que también está bien porque es una animación vieja pero no me gustó el como que el movimiento de los personajes también lo estoy comparando con películas muy recientes de anime que puta la tecnología está bien cabrona pero pues sí me sacó un poquillo eso yo ahí no puedo decir nada porque la vi 140 en youtube no bueno también tú entonces no no recuerdo como yo soy la voz hd yo soy la voz hd mira te voy a decir algo ni siquiera se veía cuando movían la boca es cierto no se veía cuando movían la boca no mames no la vean en youtube véanla en anime flv o este legendary anime o cualquier página de anime latina de mejor calidad se los juro o comprenla güey está la colección del estudio ghibli que no mames están bien bonitas las cajas los dvds están baratos están en 99 pesos en mercado libre y vale la pena la neta sabes que yo no yo tampoco culpo al vato porque yo creo que él también ya estaba en un punto delirando que ya no sabía si su hermana estaba viva o si estaba muerta porque la desnutrición supongo que también le estaba afectando a él hasta se ve en lo poco que se ve de la animación en youtube se ve que el vato está más delgado ya casi al final de la película ya se ve que ya también está en las últimas ya es como bueno va lo que yo lo que yo sí le reprocho es que se salió porque la tía le tenía manía a él bueno hasta lo que se muestra en la película porque después nos dicen que fue la tía que le dice a la niña que se murió su mamá pero se van y solo le tenía manía a él a la niña la dejaba pues más o menos tranquila no 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 hay una escena que no es o sea no te explica directamente donde les está sirviendo sopa a toda la familia que están sentados en la mesa a todos a su hija y a su esposo y a ella se sirven con las verduras y la carne no se podría decir y a ellos solo le sirve caldo es una escena muy explicativa muy visual se podría decir pero a ellos dos le sirve completamente solamente caldo bueno pero de caldo a ranas también cuando cuando la niña está llorando por la mamá que está ah es cierto se podría decir y llega y le dice que se cae o sea básicamente ponle tú que sí le tenía más a él porque él ya era un joven que podría haber empezado a trabajar tal vez ir a la escuela y pues él estaba como con su plan de que quería cuidar a su hermana ¿no? este hasta cierto punto tú lo ves como de güey es un hombre inservible ¿no? pero pues no es un chavo que quería cuidar a su hermana pero también a ella le tenía le tenía este pues como como odio rencor de que fueron a parar con ella porque pues sus papás murieron pero está raro ¿no es la misma tía que va a donde que es la que le avisa que su mamá está muriendo? es otra persona ¿no? no es otra es otra persona la tía sale hasta cuando ya le se muere su mamá y los mandan en el tren su prima la que le dice ¿es su prima? su prima que es su prima la que le dice su mamá está muriendo y de hecho la prima sí le da y la prima ves que como que regañaba a la mamá de que otra vez estás diciéndoles estas cosas ¿no? y era como que la que medio defendía otra escena también con donde se ve como que atrae con la niña también es es cuando se va su hija y su esposo a trabajar y les da bolas de arroz y le dice la niña no pues yo ya no quiero un caro de arroz y su hermano este se dice no te preocupes vamos a tener vamos a comer bolas de arroz y la tía se enoja y dice no no van a comer nada no aun cuando era el arroz de ellos o sea ellos lo llevaron si es es la peor tía de la historia del cine o sea ni la de Narnia que los adoptó ni ni películas así tan 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 culeras ¿cuál que plancha? ándale ni la de la princesita llegó a tanto ni la de la princesita llegó a tantos mínimo les daba de cuel bueno ahí vas medio trabajo si pero pues es un drama o no o sea esa peli me dejó pensando como 20 minutos después de que terminó después de esas pelis que te quedas como en shock pero pero bueno ¿no? o sea un shock como no sé es como 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 la película como la última que me había pasado era con la de The House que es la de Stop Motion de Netflix este de este tipo de películas que te quedas pensando en qué acabas de ver y reflexionando ante ello ¿no? es muy triste yo sí lloré la verdad o sea más que nada tal vez por por el asunto de paternidad y cuidado y este asunto pero o sea en anime por ejemplo a mí me encanta cómo hacen las expresiones se me hace mucho mejor expresión que la animación 3D y hasta animación 3D moderna ¿no? de Pixar por ejemplo este tipo de expresiones hasta cierto punto microfaciales me gustan mucho está chido lo poco que se ve si si deben tener muchas cosas cuando cuando muestran a la mamá llena de vendas si da cosa la letra y cuando la están sacando y ya se ven ahí los gusanos lo poco que se ve en YouTube si también da cosa también cuando la niña cuando están en la playa y la niña se acerca a un cuerpo también se ve grotesco que con poquito con solo mostrar los pies se ve feo o sea se ve muy muy visual este si si de hecho una escena que me encantó que hasta me encantaría tener un cuadro es la sombrilla rota no sale ningún personaje la sombrilla rota con las cosas donde cocinaban y el columpio roto igual afuera de donde estaban viviendo ven que hay una escena muy lenta de donde están explicando como como vivían esa 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 imagen ese cuadro me encantó de hecho como para tenerlo colgado él trae la sombrilla ¿no? no esa es otra no no yo digo donde está la sombrilla así sola en el piso casi al final de hecho después de que muere la niña de que muere su hermana pasan una escena donde empiezan a pasar donde vivían y a la niña jugando pero a mí me gustó la primerita escena donde no se ve nadie no se ve ningún personaje y solo están las cosas como que la combinación del verde con el amarillo como bueno como naranjón porque no es amarillo con lo blanco a su madre y lo azul del agua me encantó tiene momentos visualmente muy artísticos cuando cuando se ve por ejemplo el cielo rojo que se ve cayendo así como sabes como el fuego las casas quemándose o sea es horrible pero hermoso hermoso sí bello pero así toda es la película incluso cuando se muere la hermanita y ves que la tiene que quemar también o sea todo ese momento es maravilloso ¿no? las luciérnagas el final obviamente sí o sea convive lo más horrible ¿no? que es ver dos niños morir pero al mismo tiempo lo hermoso ¿no? que es como la trascendencia yo creo me quedo con eso que no niegan el hecho de que quizás después de la muerte hay vida y es el hecho de que bueno pese a que están muertos están están felices es que está mejor estar muerto que estar vivo la neta o sea al final te das cuenta de que el infierno era estar vivo sí sí o no esas escenas que dices de las luciérnagas por ejemplo digo hay varias donde están que alumbran su nueva casa se podría decir es hermosísima y obviamente pues el tema de la película bueno el título de la película que es la tumba de las luciérnagas pues hace referencia a cuando ella muere y termina hasta que se acaba el fuego y empiezan a salir todas las luciérnagas con el humo en medio y las luciérnagas de 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 trasfondo se podría decir es hermosa esa escena o sea es es extrañísimo que una escena tan triste pueda ser tan bonita pero este pues sí lo hicieron muy bien no sé yo me quedé como que pensando a lo mejor era una tontería pensar pensar eso después de que terminara la película pero yo me quedé como pensando en rayos o sea el final nos muestran a a las personas ya felices que están regresando a sus hogares pero en mi cabeza era como de rayos lo que lo que no se imaginan que vienen porque bueno históricamente cuando se lanzó la bomba Japón ya se había rendido o sea realmente lanzar una bomba atómica ya no era como necesario porque para ese entonces Japón ya ya se había rendido entonces fue como rayos sí 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 es es no lo pasan en realidad nunca lo mencionan pero pues todos conocemos esa historia ¿no? ya 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 estaba rendido ya no había guerras podría decir y pum cayó la bomba nuclear y acabó con media medio país ¿no? este sí oye no lo había pensado esta cabrón ya no sé qué pero a ver una pregunta la última ciudad que vemos cuando ellos ya sus almas se reencuentran y se sientan a ver este esa ciudad la ciudad que vemos es una ciudad diferente ¿no? no es de ese no es de ese tiempo o sea está es es que moderna ¿no? creo que se hacen referencia a Hiroshima o sea porque después de que terminó de que fue pacífico todo ellos crecieron pero en chinga o sea se podría decir que se recuperaron eso sí históricamente ¿no? se recuperaron en chinga y hicieron metrópolis muy cabronas después cayó este asunto y bueno se volvieron a recuperar un poco más este creo que sí es esa pero no estoy seguro si es en referencia un poco al al cielo yo también le gustaría que es Hiroshima sí yo también o sea hace una segunda guerra en Japón y no hace como que referencia a Hiroshima es como sería como raro bueno perdón yo yo creo que si hace referencia al futuro ¿no? o sea el hecho de decir bueno Japón le cayeron dos bombas atómicas le ganaron en la segunda guerra mundial quedó en crisis y sin embargo después de ese evento traumático pues tomaron el camino correcto ¿no? y se volvieron potencia mundial así que siento que también está ese mensaje ¿no? esa premisa de que bueno todas las naciones que logran algo grande han sufrido mucho muchísimo y todas también Alemania entonces este es un final positivo ahora que lo pienso lo está pensando mucho hay que pensar bien lo que uno dice ¿ya estuvo bueno tu pan? sí te trabaste te quedaste en ahora que lo pienso sí ahora que lo pienso pues sí es un final feliz o sea realmente es preferible que los niños hayan muerto a que hayan seguido con vida porque una vida sí güey no la neta no no es digna de vivirse entonces pues a mí me gusta el final es un final positivo para tanto para la sociedad de Japón como para la sociedad bueno como para los niños ¿no? como para esos dos niños que sufrían mucho en vida digo terrible que hayan muerto pero pero sin duda o sea por ejemplo el hecho de que las almas se reencuentren para mí es positivo ya ese puro hecho es positivo ahora que lo recuerdo creo que la historia se está basada con hechos reales está este el director se basó en una foto de un este de un periodista que fue justamente a tomar fotos se puede decir de después de de la guerra en una foto de un niño de un chavo como de 11 12 años que está cargando a su hermano muerto en su espalda así como lo cargaba ella a su hermana este la foto se volvió súper popular en esa época o sea fue así una foto súper fuerte obviamente por por el tema que tomó foto de un chavo que su hermano bueno que estaba cargando a su hermano muerto en su espalda así como el protagonista carga a su hermana en las primeras escenas y este el director este de la toma de las dos cien nalgas justamente se basó en esta foto para hacer la historia este está de hecho busqué la foto busqué la está muy cabrón en la foto está muy fuerte es una foto en blanco y negro este no me acuerdo como se llama el fotógrafo pero fue muy popular cuando salió este está muy muy fuerte en la foto y pues en esta se basó ¿no? para hacer la historia y es lo que les menciono que es un director que hace cosas muy realistas o sea no no se va por eso te digo que no compares con el viaje de Chihiro el viaje de Chihiro es completamente fantástica aunque tiene un tema igual dramático de trasfondo la historia principal es fantástica no es completamente fantasía entonces es difícil compararla te recomiendo ver más pelis de este de el director del viaje de las dos señales porque son un poquillo más realistas en cuanto a que puede suceder ¿no? a una persona en cuanto pueden ser basados en hechos reales y cosas así que te la puedes creer como este justamente que cuenta un momento histórico solamente novedad de la niña de las camerias Carmen ¿cuál? es una película de anime ya viejísima donde una niña es llevada a un circo pero pues es una película de anime o sea tú la ves rarísima o sea súper perturbadora aparecen violaciones aparecen muertes de animales buenas cosas ya sí pues bueno aunque sea para mí ya es todo lo que tendría que decir de esta peli es muy buena no es como para verla todo el tiempo es una peli que como dice Miguel o sea si te medio deprime te medio eh deja pensando ajá pero es que hay películas que te dejan pensando que te dan muchas ganas de volverlas a ver ¿no? como Parasite por ejemplo o como eh bueno a mí personalmente me gusta mucho El Hoyo que es española y a mí me deja pensando por cómo toman este tema ¿no? este nada que ver con lo que estamos hablando pero bueno este esta personalmente no la volvería a ver en varios años aunque es muy buena se sentí feo sí de acuerdo es correcto ¿qué? de acuerdo ¿qué escuchaste? nada nada pura grosería ahí en tu mente me definí escucho una grosería ¿alguien me hace algo que decir sobre la primera de las dos no creo que no bueno a ver una pregunta nada más una duda al final la alusión es que ellos veían también eran otras almas ¿no? sí bueno yo lo interpreté no al final lo interpreté mucho cuando ellos estaban en su casa y de hecho hacen una pregunta como ¿por qué las luciérnagas se mueren tan rápido? y lo interpreté como las almas de ese país que se están muriendo tan rápido básicamente es una no tanto como que fueran las almas sino como una ¿cómo se llama? hipótesis no referencia metáfora una metáfora ante eso ante las muertes que ha habido en esa guerra ¿no? porque en realidad sí se estaban muriendo de hecho hay escenas donde la niña los está enterrando y güey se está enterrando así montonzotes de luciérnagas ¿no? es más como eso yo creo es un poquito simbólico ante eso una metáfora de las muertes que hay en la guerra no tanto tal vez las almas que están ahí pero sí se puede interpretar igual es muy simbólica ajá podría ser algo poético ¿no? porque las luciérnagas se mueren cuando llegan por ejemplo cuando tú le pones una luz muy potente a la luciérnaga la luciérnaga deja de brillar entonces la luz también podría ser la luz de la bomba atómica que mencionaba este nefi o sea metafóricamente poéticamente vendría a ser lo mismo ¿no? este almas pequeñas que brillan en la oscuridad terminan muriendo por una luz masiva exactamente sí puede ser algo así tiene muchas cosillas así como es una película muy visual tiene bastantes cosas metafóricas que tienes que pues reflexionar o cachar con lo que estás viendo ¿no? este y no solo eso ¿no? también todo el asunto simbólico del tren por ejemplo el viaje que hace bueno obviamente esto es cultural pero el arroz ¿no? es algo tan importante para ellos y se estaba acabando ¿no? este sí tiene muchas cosas así que sí te dejan pensando no sé es que a mí no me gusta mucho ver estas películas no porque no me gusten me encantan de hecho sino porque después de ellas como que no pienso en otra cosa como que 20 minutos estoy así metido en el pedo y como que me voy y como que ni le hago caso a nadie entonces me causa conflicto mental como que tienes que ver algo diferente para sacarte de la cabeza ándale sí exactamente como que tienes que ver la serie de Madrascar para ándale o la saga completa de Star Wars o de Rápido y Furioso pues va pues muchas gracias por vernos escucharnos y lo que sea esto sale todos los lunes hoy estamos hablando de La tumba de las dos diérnagas una película anime de 1900 ¿qué dijeron? 88 88 88 88 de 1988 del estudio Ghibli de este Idemo Taka ¿cómo se llama? Taka 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 No me acuerdo cómo se apellida es Taka algo Taka Taka A J no olvidé a ver si es el nombre Japón Isao Takahata Isao Takahata Takahata Isao Takahata que es uno de los cofundadores del estudio Ghibli junto con Hayao Miyazaki nada que vea sus películas uno es muy realista otro es muy fantástico después hablaremos de una película de Hayao Miyazaki que no sea El viaje de Chihiro por favor que sea La princesa Mononoke por ejemplo es buenísima este el jardín de este no ¿cómo se llama? Ay ¿cómo se llama? La de los la de los chiquitos el jardín de lo de Arieti el jardín de Arieti es buenísima también este sí que de Totoro pero Totoro también es muy conocido ¿la de Castillo Vagabundo también es de él? ¿o es? Lo que Chihiro y Totoro conocidísimo entonces una que no sea así yo digo que la princesa Mononoke sería buena o tal vez la de ¿ah? se volvió a trabar yo ya pregunté que si la de Castillo Vagabundo el Castillo el Castillo el Castillo Vagabundo es muy buena creo que el Castillo Vagabundo si es si es de si no es de Miyazaki sí es buenísima el Castillo Vagabundo si quieren o de este el Castillo Vagabundo y hay otra que también es muy buena bueno hay muchos tienen bastantes películas casi todas están en Netflix por eso me sorprende que la tumba de las luciérnagas no esté en Netflix pero pues vean la pueden encontrar en YouTube con una calidad pésima la pueden encontrar en cualquier página de anime y pues les recomiendo comprarla nosotros tenemos la colección de Ghibli pero no tenemos esa curiosamente nos faltan como cuatro y no mames se ven perfecto este están en calidad HD y están bien baratas están en 99 pesos 120 por ahí están muy muy chingonas este pues ya muchas gracias por vernos la próxima semana vamos a hablar de no sé cuál déjame ver puta creo que nos toca Tron pero déjenme déjenme corroborar nos toca nos toca Guys and Furious 9 puta madre nos toca Tron bueno la próxima semana vamos a hablar de Tron la película no mami la primera película de Tron ¿quién la recomendó? el güey de de Twitch este no mames Ethan y algo no Ethan dice que había nacido cuando salió Tron no pues no pero pues pero bueno ah verga bueno vamos a hablar de Tron va a ser el capítulo más cool de la historia porque no tal vez les gusta tal vez les gusta hay mucho fan de esa película bueno la próxima semana vamos a hablar de Tron les recomiendo verla en Disney Plus y ya les espérense ustedes tres bye bye chao vale vale